Hola, yo soy Daniel Flores y quiero contarles por qué he estado desaparecido estos últimos meses. He estado preparando lo que ustedes me han estado pidiendo. Y hoy les presento el manual de supervivencia para guitarristas. 1, 2, 3, 4 y 5. En estos libros están todas las posiciones de acordes, escalas y arpegios que un guitarrista necesita para sobrevivir. Está súper ordenado y está súper fácil de entender y de practicar. He separado los niveles usando el sistema de cinturones de artes marciales. Para que ustedes mismos puedan medir cuánto saben y qué les falta aprender. Pero eso no es todo, aquí viene la parte divertida. He abierto también una página de Patreon donde podrán suscribirse a clases semanales. Para que les saquen la mugre a estos 5 libros. Vamos a analizar qué recursos utilizan nuestros guitarristas favoritos. Vamos a ubicar la posición en el manual de supervivencia para guitarristas. Y en base a eso les voy a explicar conceptos armónicos, melódicos y rítmicos que los ayudarán a entender la música a un nivel mucho más profundo. Y armaremos ejercicios prácticos para que puedan aplicar todo ese nuevo material a su propia música. Encuentran los 5 manuales de supervivencia para guitarristas y la suscripción para tener acceso a la clase semanal en mi página de Patreon. Ahí nos vemos, chao.